Hola, soy Tania Escobar, soy docente, vengo de la Universidad Técnica de Embato de Ecuador. Actualmente coordino la unidad operativa de investigación y me encuentro cursando el doctorado en diseño por la Universidad de Palermo. El congreso me ha permitido acá beneficiarme de varios talleres, de varias conferencias que tienen que ver todo con la práctica proyectual, que es quizá lo que más me interesa a los diseñadores. Pero por otro lado, luego de algunos años me fui vinculando hacia la parte teórica del diseño y considero que ahora me encuentro en un proceso de madurez dentro de la disciplina. He tomado el doctorado en diseño y el congreso también me ha beneficiado muchísimo en ese aspecto. Entonces nada más que invitarles a quienes les interesa la parte creativa, a quienes les interesa la parte teórica. Considero que el congreso es un espacio de reflexión y de debate que no solamente nos permite conversar y reflexionar sobre el diseño, sino que también nos permite pronosticar cuál es el diseño que viene en el futuro y qué podemos hacer como actores sociales del diseño en favor de nuestra disciplina. Estuve en la Comisión Investigación, Método y Tecnologías. Tuvimos la posibilidad de compartir con colegas de México, Colombia, Ecuador y Argentina y salieron unos interesantes aportes que van direccionados al campo disciplinar del diseño. Uno de ellos, la construcción y reconstrucción de cómo ha sido la simbiosis entre la investigación y la creación artística, nos llamó la atención dentro de la plenaria. Pudimos notar cómo el campo del diseño disciplinar en diseño ha llegado hacia otros espacios urbanos y cómo a través de ejercicios proyectuales se ha podido llegar a espacios de la calle y a espacios de vivienda social. Eso nos llamó la atención, por un lado, lo que ha generado este concepto de cibercultura. De la misma forma, quizá nos llamó mucho la atención la forma en cómo se han generado los estudios del diseño. Nuestra preocupación como actores sociales, profesionales y estudiantes es de institucionalizar el diseño y a la luz de ello, pues estamos articulando, estamos conectando y estamos reflexionando en diversas teorías del campo. La enseñanza del diseño también es algo que nos preocupa. Hablar de tensiones como, por ejemplo, entre las disciplinas de la arquitectura y del diseño interior, es también y fue un tema del debate dentro de la mesa, el comprender cómo esto puede trascender desde una cultura del diseño en la sociedad y cómo puede y debe asentarse hacia la academia y cómo debe también ser asentada hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las esferas de actuación de los diseñadores. Hablamos también del estudio de la forma y el estudio de las objetividades y esto pues de la misma forma cómo debe asentarse hacia ciertas metodologías del diseño que tienen que llevarnos hacia profesionalizar nuestra profesión. En el campo también de los estudios del diseño pudimos analizar esas vacancias que van quedando, por ejemplo, en el estudio del vestido y cómo es necesario comenzar a construir esa historia y esos estudios relacionados con estas objetividades. Finalmente, pues, todos estos aportes que nacieron en la mesa nos llevan a generar ciertas reflexiones y estrategias que consideramos van a ser un aporte a nuestra disciplina donde se articulan conceptos globales, conceptos locales y también se está pensando en cómo se consume el diseño en nuestra sociedad. ¡Gracias!